El Espacio Natural de Cobalagua ¿Qué pasa, guajes? Bueno, hoy vengo a enseñaros el Espacio Natural de Cobalagua. Ya os lo enseñó Alberto de Aventuras Barbudas, Pedro y también os lo cuento hoy. Por cierto, pasados por su canal. Buena barba, mejor persona. El pueblo que tengo detrás es Revilla de Pomar, así que para venir aquí lo que hay que hacer es coger la cratera que ellos llevan a la Cua de los Franceses. Hay aquí un parking bastante hermoso y el sendero es muy facilito, empieza por allí y nos lleva hasta la Cascada de Cobalagua y os voy a ir explicando algunas cositas. Es un paseo muy sencillito, de un kilómetro o kilómetro y poco. Muy llano, se puede hacer incluso con carritos. Y vamos sobre todo entre bosques de quejigos. Estos robles que veis aquí son los quejigos. Aunque luego haremos un cambio y veremos ya más vegetación. Veréis una zona de hayas o también hay agua de tejo y demás. Pero sobre todo este es el tipo de bosque que predomina. Fijaos en el suelo. Lo que os contaba en aquel vídeo, la vegetación que crece abajo. Aquí tenemos los tojos. Mirad. Característicos porque todo en ellos pincha. Desde los frutos hasta las hojas, todo, todo son pinchos. Todo es una cabronada de naturaleza para que no entren las vacas. Si veis con pantalón corto, cuidado, porque os dejáis las piernas cojonudas. Ya hemos llegado a Galledo. Una cosa que nos conté en el anterior vídeo es que cuando en España, bueno, y en Europa en general, llegó la peste negra, pues hubo muchísima hambre. Hubo murido muchísimas personas y no había gente capaz de encargarse del campo. Entonces, Europa sobrevivió gracias a Alaya. Los ayucos, el fruto de Alaya, los machacaban y hacían harina. Como no se podían hacer harina de trigo porque nadie cultivaba los campos, pues recogían los ayucos para hacer harina. También para hacer aceite, para las lámparas y los cantiles y demás. Entonces, bueno, pues Alaya fue una parte importante para la supervivencia de Europa en aquella época. Este camino que veis aquí es el que nos va a llevar hasta el nacimiento del río Ibia, a la cueva. Arriba también están los tejos que os voy a enseñar. Si ha llovido resbala bastante, así que tened mucho cuidado. Eso no suena un poquito así, pero bueno, con cuidado y no vayáis con niños, lo podéis ver bien. Vamos allá. Aquí estamos en el mirador. Ahí está la cascada. En teoría tendría que tener agua, pero no tiene. Si queréis bailar con agua, tenéis que venir en octubre, febrero, marzo. Y diréis, ¿por qué no nos ha llevado un día que tiene agua? Pues porque me quería bañar y hace calor. Y en octubre, febrero y marzo aquí no hay quien se bañe, así que... Y aquí está, el nacimiento del río Ibia, la cueva de Cobaragua. Hace unos años empezaron a investigarla unos espeleólogos y están haciendo el mapa del interior. Bueno, lo hacen en su tiempo libre, así que la cosa va lenta. Pero bueno, ya se han podido meter buceando. Han encontrado dentro fósiles de dientes de tiburón y otra serie de cosas interesantes. Entonces, esto es la salida al agua que se va filtrando por todo el páramo y sale por aquí en el río Ibia. Y ahí está el sifón que da entrada a la cueva. Aquí tenemos al colega Tejo. Fijaos cómo son las hojas. ¿Veis? También la corteza... No, no he llegado enseñándola bien. Es un árbol que parece que tiene muchos troncos, que se entrelazan, que se entremezclan. La corteza sí se desilacha bastante. Las hojas son muy características. ¿Veis? Parece un pino, pero son blanditas, no pinchan. ¿Qué tiene especial el tejo? Todo, 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 excepto la carne del fruto, el árido, es tóxico. Tiene toxinas. Las hojas, la corteza, la madera, las semillas, todo es tóxico. Los pueblos celtas machacaban las hojas del tejo y embadurnaban las flechas en ese ungüento para que si le rozaban a un enemigo, pues el enemigo muriese al cabo de unos días. Allá abajo está la cascada que vamos a ir ahora y abajo en la poza. Esta es la cascada de Cobalagua. Ya ves que mucho agua no baja, pero bueno, venís a verla en las épocas que os he dicho antes porque me hace la pena. Voy a ver si encuentro algún vídeo antiguo y os lo pongo para que lo podáis ver como es cuando está ahí en todo su poderío. Todo esto baja agua. Vamos a bajar un poquito para enseñaros lo que realmente he venido a enseñaros. Ya ves. ¡Puye la tapa! Tiene la tapa! ¡Aaah! Gracias por ver el video. Bueno, aquí estoy tipo Gollum y un cosete de aquí para explicaros cómo se forma una toba. Una toba es una zona en la que hay piedra caliza con una forma especial. Es así bastante porosa, tiene formas circulares y siempre encontramos alguna piedra que parece que una hoja, una ranita y no es que parezca, es que fueron hojas y remitidas. Mirad, estas hierbas están duras, son roca. Esto es toba. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, como os he dicho, nos encontramos en una zona caliza. El agua se coge el CO2 de la atmósfera y en esas condiciones es capaz de disolver la roca caliza, el carbonato cálcico. Lo lleva disuelto y cuando sale al exterior en una cascada, la vegetación absorbe parte de ese CO2. La cascada al golpear hace que se desgasifique ese agua y entonces el CO2 sale y él, la caliza, el que cuando toca el disco, ya no es soluble en agua, así que precipita. Y precipita sobre la vegetación que se encuentra en esa zona, ya sean hojas, sean hierbas, sean palitos, sean animales. Entonces lo que va a ocurrir es que, con el paso del tiempo, ese carbonato cálcico va creando una capa que va cubriendo el organismo vivo. Llega un momento en el que el organismo muere, pero la capa nos deja el molde de ese organismo y una capa sobre otra, nos crea este tipo de roca porosa y demás. Y así es como se forma una toba caliza. Y es diferente a las tomas volcánicas, es decir, nada que ver, ¿vale? El aspecto es parecido, pero el movimiento es diferente. Esta es una de las pocas veces en las que el ser humano es consciente de la formación de roca en tiempo. La otra es una roca volcánica. Para que se ponga una roca que se pasan millones de años. De hecho, la roca calizada se forma por la muerte de animales marinos que se van al fondo y sus caparazones crean un sedimento que, con la presión y demás, al final va a crear esta roca calizada. Esto de ser consciente de esto es algo muy especial. ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, guajes, que se me ha ido la pinta y no me ha despedido. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si es así, pues le dais like, os suscribís, lo compartís para que todo el mundo lo vea. Venid a conocer Palencia y nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes! Gracias. 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 Gracias.